Música Invitamos a pasar al doctor Cándido Simón Polanco Música Doctor, buenas tardes, bienvenido Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre Pasados los 5 minutos, entramos a la tanda de preguntas Hasta 15 minutos Si alguna pregunta le resulta incómoda, se puede abstener de responderla Puede hacer uso de la palabra Buenas tardes señor presidente, buenas tardes señores consejeros y señora consejera Soy Cándido Simón, soy oriundo de Puerto Plata Me embestí de doctor en derecho en el año 1985 en la UAS Desde entonces lo que he hecho es fundamentalmente ejercer el derecho en el área penal Aunque los primeros 12 años de mi ejercicio lo dediqué a todas las áreas Pero después que cambió el esquema de ejercicio profesional que manda la especialización Pues me decliné por el ejercicio en el área penal Tuve una experiencia en una función pública que fue en lo que antes era ayudante de fiscal en el distrito nacional En el año 1996 En ocasión de esa función Fui designado para coordinar una comisión De evaluación de los que serían ayudantes de fiscal a partir de ahí Conjuntamente con un ayudante del procurador general de la república de entonces Y el procurador general de la corte de apelación del distrito nacional Y ahí evaluamos precisamente más o menos con este tipo de criterios Aunque no públicamente a los que ingresarían como ayudantes de fiscal Tomando esto como primera experiencia en el país Posteriormente renuncié a esa función en el año 1997 Y entonces fui llamado por la Fundación Institucional de Justicia Para conjuntamente con otros juristas Iniciar los trabajos de revisión del entonces código de procedimiento criminal Y nos dimos cuenta de que aproximadamente las tres cuartas partes de ese código No habían podido entrar en vigencia en el sistema Porque era esencialmente incompatible con el sistema jurídico nuestro O por las razones que fueran De ahí surge la idea de producir lo que es hoy el código procesal penal A su vez el Poder Ejecutivo Esto fue por vía de Finmos El Poder Ejecutivo designó una comisión de juristas también Entre los que estuvo Juan Manuel Pellerano Gómez y otros juristas El doctor César Pina Toribio que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo Entonces coordinó una comisión del Poder Ejecutivo Para producir un proyecto de código procesal penal Y advirtieron lo mismo que nosotros De modo que cuatro juristas que trabajamos en el proyecto Finmos Presentamos este a través de un legislador, un diputado En tanto que el Poder Ejecutivo coincidencialmente también O casi en coincidencia presentó un proyecto a través del Senado de la República Y terminó constituyéndose una comisión bicameral Que entonces trabajamos con ellos para hacer compatible lo que lo fuere Y es lo que finalmente hoy es el código procesal penal Con sus falencias propias de humanos que los redactamos No solo yo sino cuatro o tres juristas más Entre los que hay un juez de la Suprema Corte de Justicia Hoy Bueno y eso es lo que tenemos Yo pienso que a partir de ahí se inició el proceso de transformación Del servicio de justicia en la República Dominicana Digo con sus fallas y sus beneficios Y eso incluso generó que la comunidad jurídica se diera cuenta De que tenía que sentarse en las aulas a reaprender el derecho De modo que una comisión de juristas Entre los que tuvieron los que mencioné del Poder Ejecutivo Nos desplazamos al país entero a dar explicaciones De lo que sería posteriormente el código procesal penal Que hoy tenemos vigente Anduvimos el país entero dictando conferencias, cátedras En diferentes universidades En el área académica He participado como académico en aproximadamente 19 años En las principales universidades del país Inicialmente en el nivel de grado UNIVE Esencialmente y UTEZA Posteriormente me he dedicado Y me dediqué al área de posgrado En grado de maestría Donde generalmente me convocan Tengo maestría en derecho constitucional Aunque practico el derecho penal principalmente Pero no hay manera de usted Practicar un derecho Si no tiene una visión holística De conjunto Por eso tomé la decisión inicialmente De ejercer en todas las áreas Los primeros 12 años Porque así eso le da una idea de conjunto A uno como tal Y estoy cruzando Ya terminé una maestría en derecho penal En proceso de confección de una tesis Que no quiero hacerla como tesis Sino como un libro Que es lo que me ha retrasado un poco Para la presentación Porque cada día Los legisladores se activan más E incorporan nuevos tipos penales Al sistema Participé como asesor Honorífico De tres legisladores Tres asambleístas En ocasión de la De la De la reforma La transformación De la constitución dominicana Que es lo que hace A del año 2010 Que transforma el estado De un estado legal A un estado constitucional Con aquello del concepto De estado social Que tiene una dimensión Que trasciende Lo que es el estado De derecho Que nosotros Asumimos Dentro de ese contexto También Doctor El tiempo le concluyó Si Como no Tiene dos minutos adicionales Para que usted lo pueda utilizar Muy bien En asuntos De su interés Si Dentro de ese contexto He trabajado también Ayudando y asistiendo En otros Proyectos de ley Que finalmente Lo fueron Fundamentalmente Lo que tiene que ver Con el El sector justicia Principalmente En el área En el área penal Razón por la que estoy aquí Bueno Primera razón Yo pienso que ya agoté La etapa Del ejercicio profesional Tengo 32 años Como tal Segunda razón He sido Y debo decirlo Con toda honestidad Porque hago opinión pública He sido un crítico Constructivo Constructivo De las fallas Pero haciendo aportes Del servicio de justicia En el país Y uno de los que Evidentemente Se levantaron aquí Es el tema de la mora Bueno Yo tengo propuestas Y lo digo Propuestas de cómo Ayudar o colaborar Entre todos los sectores Del estado Porque la justicia No es solo un asunto De jueces Es un asunto De sociedad Es un asunto De visión Es un asunto De conjunto Es un asunto Del estado Y en eso Para que funcione No bastaría Con instaurar Más tribunales En más sitios Y instaurar Más cárceles Por ejemplo Para el área penal Para tener más personas Incluidas en la En sede carcelaria Sino que es necesario Que se hagan aportes De conjunto Dentro de ese contexto Voy a dejarlo Para que Ojalá puedan Me den la oportunidad De hacer Las propuestas Que tengo Y que pueden impulsarse Desde la suprema Corte de justicia Muchas gracias Muchas gracias Magistrado Pregunta del magistrado Todavía Todavía señor presidente Gracias Oddiemos Las Oddiemos Las condiciones Para ser juez De la suprema Corte de justicia Que establece La constitución De la república Y coloquémonos En el ámbito Estrictamente personal Desde tu óptica Cándido Con la experiencia Que tú tienes Como abogado ¿Cuáles son Las condiciones Personales Que debe tener Un juez De la suprema Corte de justicia Mire ¿Qué debía adornarlo? ¿A qué se debe parecer? ¿Qué debe ser Y parecer? Se ha dicho Que el juez Hay Es un atrevimiento Lo que voy a decir Pero voy a tomar Lo que He leído De alguien Que ha dicho Que el juez Es una especie De vicario De Dios En la tierra Porque el juez Decide Lo que es justo Y lo que no Administra Un valor Que se llama Justicia Dentro de ese contexto Hay que tener Valores bien Hacentuados Bien acentuados Suficiente Control emocional Una reputación Como persona No basta Tenerla como Juez O como funcionario Sino como persona Una historia de vida Acrisolada Porque esos son Referentes Que van A llevarle Al punto final De usted decidir Juzgar con equilibrio Y con equidad Y evidentemente Tener conocimientos Técnicos Acabados Porque el tribunal La suprema Corte de justicia Es el tribunal Supremo Que no solo Decide Si ha sido bien O mal aplicada La ley Sino que además De eso Evalúa las funciones De los que Administran la ley En el orden judicial Y los Juzga A ellos Y los Designa A ellos De manera que Es una Gran responsabilidad Por eso Tomé la decisión De dar un paso Al frente Si nosotros Queremos que las cosas Cambien No basta con Con criticar Es necesario Aportar Y además de eso Dar un paso Al frente Si usted quiere Que las cosas Cambien Haga el esfuerzo Desde adentro Naturalmente Magistrado Procurador Muchas gracias Señor presidente Buenas tardes Licenciado Placer tenerlo acá Le hablo un poco Del código Procesal Penal Para luego Hacerle La pregunta O su planteamiento Nuestro código Con Ya Bastante Más de Diez Años Trajo Un reto Al sistema Penal Con el tema Sobre todo Probatorio Un código Moderno Para un país Todavía En vías De desarrollo Que ha venido Evolucionando Y el sistema Se ha ido adaptando A él Más que él Al sistema En su experiencia Que ha incluido Tanto ministerio Público Como Un enorme Cantidad De casos Casos Complejos Inclusive Y donde Puedo decir Que Desde afuera Veo una muy buena Labor En el manejo De sus casos Sobre todo Dentro del debido Proceso Y los derechos Que tienen los imputados Sobre todo Salvaguardando Esos derechos Y Me atrevo a decir También Que dificultando El trabajo Del ministerio Público Ese es su Trabajo Y ahí He visto A lo largo Muchos choques Con el ministerio Público Cada cual Tratando De hacer Su trabajo Nosotros No pasamos Por un proceso Tan profundo Como otros Países De socializar Ese código Procesal Penal Se hizo Un proceso Pero tomamos Caso Como el de México Que fue Similar Al nuestro Y también Se les Revirtió El no Haberlo Todavía Socializado Mucho Más Tomando En cuenta El nivel De desarrollo Del país Al momento De la aprobación Del código Y ahora La pregunta Usted Usted Que conoce Todos esos Espacios Grises Que puede Tener el código Procesal Penal Para dificultar Al ministerio Público O al juez En lo que Pueda Hacer valer La prueba De nuevo Dentro del marco De la ley Siempre Si fuese Escogido Como miembro Juez De la Suprema Corte De Justicia Y dentro De las iniciativas Legislativas Que tiene El Poder Judicial ¿Qué propondría Usted Para fortalecer Ese código Procesal Penal Usted Que conoce Todos esos Espacios Grises Si mire Una de las Cosas Que se evaluó Precisamente Es De si Este código Si podría Pasar con Él Lo que Dije Que sucedió Con el código De procedimiento Criminal El código De procedimiento Criminal Fue traído A la República Dominicana Por Haití En francés Y el propio Código penal Entonces fíjese Desde Francia Por Haití En francés Y evidentemente No había una sociedad Preparada para ello Consecuentemente Uno puede concluir Hoy que Que colapsó El sistema Que fracasó Por eso Se tomó la decisión De adoptar Este modelo Que fue construido En América Latina En español Porque este código Tiene un origen O los códigos De América Latina Con esta característica Tienen un origen Que es el código Procesal penal Modelo para Iberoamérica Que juristas De América Latina Sentaron a producirlo Y redactarlo Tomando las experiencias De América Latina Y regresamos A aquel famoso sistema Romano-Germánico Que es de donde viene El origen De De la legislación Nuestra Por eso De todas maneras Asumimos Señores Efectivamente Hay temas Que no estamos Acotumbrados a ver Hay temas Que no estamos Acotumbrados a tratar Y por eso Fue que si ustedes Se leen Se ven Los primeros 28 artículos Del código Es un resumen ejecutivo De la constitución Dominicana Si Hacernos tomar Muy en serio Que las normas Constitucionales Tienen prioridad De tal manera Que una comunidad jurídica Que se nos enseñó En las universidades A litigar Y dentro del litigio A presentar excepciones Incidentes Que es Evitar que el juez Llegue a la conclusión Esencialmente Eso fue lo que aprendimos En la universidad Sin embargo Fíjese que Por eso se toma Esa decisión Además de eso De difundirlo Antes de que entrar en vigencia Se aprueba en el 2002 Y duramos dos años Promoviendo La comunidad jurídica No se toma muy en serio El tema Porque no estábamos Acostumbrados A que las cosas Cambiaran de manera Tan drástica Pero sin embargo Como consecuencia De entrar en vigencia Paulatinamente Que incluso se aprobó La resolución 1920 Que es Es como un modelo Y una ley De 278 Para que entrase Poco a poco En vigencia El código Y no fuese Tan traumático La conclusión Es la siguiente A partir de ahí Cuando los juristas Se dieron cuenta Que tenían que Reestudiar el derecho Para hacerlo eficiente Las aulas De las universidades Se llenaron De profesionales Del derecho Sentados en pupitres Reaprendiendo Y el impacto De la silla Se han sentado De la silla Con las capacidades Que ustedes han visto Que han desarrollado Eso fue consecuencia Del impacto Que generó En la comunidad jurídica Ese código Procesal penal Que no es el único La constitución 2010 También generó Un impacto Importante Lo que importa Retener Es que finalmente 14 años después Se ha demostrado Que se puede Y que no hay que importar Policías Fiscales Ni jueces De Suiza Que los dominicanos Podemos Y esa es la experiencia Que enseña Este código Que hay que mejorarle Hay muchas cosas Que mejorar Mire Con el tema De la De la De la mora judicial Que es una queja De la ciudadanía De la gente De los De los abogados Que litigamos Por ellos Y evidentemente De los jueces De todo el sistema Yo pienso Que hay que hacer Bueno Yo pienso Que hay que hacer Se han hecho Muchos esfuerzos Yo pienso Que hay que hacer Una redistribución De la competencia Porque oígame Los jueces de hoy Los jueces de paz De hoy No son los de ayer Que decía la constitución Que en aquellos Juzgados de paz Donde no hubiese Un abogado Podría designarse Una persona Que no fuera abogado Los de hoy Son jóvenes Que primero Para ingresar A la escuela De la judicatura Deben tener Dos años de graduado Después de eso En un concurso De oposición Y yo he tenido La oportunidad De participar Como evaluador De ellos Por representación De la universidad UNIVE Un concurso De oposición Bastante fuerte Y después Dos años Estudiando en la universidad Cuando salen de ahí Son profesionales Con capacidad Para juzgar En primera instancia Por eso Por eso Y por la precariedad Del personal Si ustedes Revisan El estatus De los jueces De paz Fungen más Como jueces De primera instancia En instrucción Que como jueces De paz Pasando interinamente Allí ¿Por qué? Porque tienen capacidad Para fungir Y desarrollar Funciones que tienen Los jueces De primera instancia Entonces señores Redistribuyamos La competencia Los jueces De primera instancia Tienen demasiado Carga de trabajo Por ejemplo En esos casos Correccionales Que lo conocen Jueces de primera instancia De unipersonal Vamos a pasarle La competencia Señores legisladores Por eso digo Que hacen una propuesta De conjunto A los juzgados De paz Que pueden conocerlo Por ejemplo Esos conflictos Civiles De vecindad Desalojos ¿Por qué hay que Llevarle al juez De paz Un desalojo Cuando es por falta De pagos Y entonces Cuando es Un desalojo Para ocupar El inmueble Hay que llevar A primera instancia Lo que digo es Llevémosle Todos los desalojos A los jueces De paz Incluso Incluso magistrado Mire La misma audiencia Preliminar Ya sea en otro escenario Está careciendo De sentido La misma audiencia Preliminar En materia penal Porque Se concibió Como una audiencia Rápida Para evaluar La validez La legitimidad De las evidencias No es un juicio A la culpabilidad O a la inocencia Es un juicio A las pruebas A las evidencias Que no son pruebas Hasta que pasen Esa prueba Bueno Pero evidentemente Eso es lo que ha generado Es mucha retranca En el proceso En las otras materias Eso no pasa En materia inmobiliaria En materia civil En derecho En materia laboral El juez de pruebas Es el mismo Yo digo Que Reconsiderando Algunos componentes Del código Yo pienso Que ya la audiencia Preliminar No hace sentido Que eso Debiera llevarse Directamente Entre el juez de juicio Y entonces Allí Que este evalúe Las evidencias Una audiencia De crítica De las evidencias O al tribunal Colegiado Que fuere De que se trate Y entonces Después pasar A la audiencia Y eso De fondo Y eso no afecta La imparcialidad Porque insisto En materia civil Es así El mismo tema Termino ya El mismo tema Recursivo Hay que reconsiderarlo Mire No me gusta mencionar Artículos Porque la gente común Se confunde Pero mire El artículo 69 69 de la constitución Dice Establece el derecho A recursos No dice cual Como una garantía Judicial Dice Bajo las condiciones Que establezca la ley Y el 149 Dice Bajo las modalidades Que son condiciones Y excepciones Que establezca la ley ¿Sabe qué significa eso? Que la constitución Prevé la posibilidad De que en algunos casos Por ley Se establezca Que no hay lugar A un recurso Lo que hace fuerte Una sentencia De primer grado Es la La posibilidad De la vigencia Efectiva Rápida Pero nosotros Tenemos Óbvame El recurso De casación Se ha convertido En la práctica En una tercera instancia En la práctica Es una mala práctica Porque se accede A todo Usted me dirá Bueno pero resulta Que el tribunal Constitucional Declaró que era Inconstitucional Una ley Porque establecía Que no podrían Entrar a casación Aquellos conflictos Que no sobrepasan Que no sobrepasan Los 200 salarios mínimos El tribunal dijo Eso es irrazonable Pero bueno Pero en materia laboral Existe Usted no puede Recurrir una sentencia De tribunal De primera instancia En apelación Si no pasa De 20 salarios mínimos Y o de 40 salarios mínimos En casación Y eso no se ha declarado Inconstitucional Quizás la cuantía A donde voy Es a lo siguiente La constitución De la república Establece Que por ahí Se puede prohibir El recurso Y en penal Existe eso Cuando el fiscal Dictamina de una manera Y el juez Acoge su dictamen El código Le prohíbe El recurso Y eso no ha sido Declarado Inconstitucional Yo pienso Que hay que Reorganizar El sistema Recursivo Porque es Excesivamente Abierto Y eso Les resta Fuerza A la sentencia De primer grado En el sistema Norteamericano Y ya termino Quizás no sea El modelo Para muchos Pero fíjense Cuando un juez Dijo Dictó sentencia Todo terminó O sea Y entrar a la Suprema Corte De Justicia A un segundo grado Es un tema Muy 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 particular Entonces Esa sentencia Del juez Toma fuerza Y legitimidad Ante la sociedad Esos componentes Lo digo En términos Muy generales Yo pienso Que si redistribuimos La carga De trabajo Del juez De primera instancia Comenzando por ese Para que los jueces De paz Tengan más competencias Y ellos tienen Calidad para hacerlo Por la experiencia Que dije Yo pienso Que podríamos Contribuir Significativamente Con la disminución De la mora Porque mientras Más se retarda La justicia Menos cree La gente En ella Y eso Ilegitima Y un sistema De justicia Ilegitimado Es decir Que la gente No crea No confía En que es eficiente Genera conflictos Sociales Y conflictos Políticos Y afecta El sistema Democrático Gracias Dejamos ¿Quieren? Vamos Bien Gracias No quería perderme Esta oportunidad Abogado Bueno Nosotros En el Consejo Nacional De la Magistratura Recibimos Varias Propuestas Motivaciones Cuando estábamos Construyendo El reglamento Para los fines De los trabajos Y recibimos De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Como también De participación Ciudadana Sugerencias Sobre El sistema De evaluación De los jueces De la Suprema Corte de Justicia Y los jueces De corte Y fue algo Que suscitó Mucha preocupación Por nosotros Durante Todo Durante Todo este Proceso De evaluación Entonces Me gustaría Que usted Evaluara Ese Sistema De evaluación Que existe Actualmente No solamente Para los jueces Para ser jueces De la Suprema Corte De Justicia Sino también De los jueces De corte Y si usted Entiende Que todos los jueces De las altas cortes Debían ser también Sometidos A una evaluación De desempeño Mire Lo de Comienzo Por lo último Lo de La evaluación De desempeño De los jueces De la Suprema Corte de Justicia Lo dice la propia Constitución Y lo dice En la ley especial El sistema De evaluación Yo comenté Que esta era La primera experiencia La primera experiencia En términos reales De manera que Cualquier situación Que se diese Lo tenemos que entender Que somos humanos Cualquier situación Que se diese Y vino una situación Por eso Y yo emití Una opinión Técnica Evití Evité Emitir una opinión En un punto u otro Porque vi Que había demasiadas Pasiones desatadas Incluso en la comunidad Jurídica Y los que Nos consideramos Sosegados Lo que debemos hacer Es un aporte Y una de las cosas Que dije Fue que A propuesta de fin En el reglamento Que hay cuatro reglamentos Uno del 2011 El 1-2011 El 2-2011 Cada uno trae Cada uno trae Su impronta El 1-2017 Y el 1-2019 Que es para evaluar Este último Para evaluar Los jueces De la Suprema Corte De Justicia Que son funcionarios públicos En ocasión De la gestión Y la función Y dije que En el reglamento En el numeral 4 Al final A propuesta De fin 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 Participación Ciudadana Y otra entidad Hicieron propuestas Algunas de las cuales Asumieron ustedes Como consejero Para incluirla En ese reglamento Y dije que Al final De ese texto A propuesta De fin Dice Más o menos Casi textualmente Lo siguiente Que cuando se vaya A abordar La intimidad Personal O familiar De uno de los jueces De la Suprema Corte De Justicia En proceso De evaluación El consejo Podrá Podrá hacerlo Bajo reservas Es decir No público Y dije que Eso estaba Concinado En el reglamento Cité el texto Hubo mucha gente Que por el brujo De la pasión No se tomaron El tiempo Para hacerlo Pero lo que dije Fue que si pueden Puede el consejo Evaluar Sobre la intimidad Personal o familiar De uno de los jueces Jueces a la Suprema Corte De Justicia No necesariamente De los candidatos A ser jueces Eso fue lo que Lo que comenté Mire La evaluación De los demás jueces Del sistema Yo no solo pienso Que deben ser evaluados Periodicamente Porque debe haber Un sistema de control Por ejemplo Los jueces De la Suprema Corte De Justicia No están sujetos Al sistema disciplinario Del Consejo Del Poder Judicial Pero están sujetos A una evaluación Del Congreso Eso se discutió En una ocasión En ocasión De la primera ley Sobre carrera judicial Y fue a la Suprema Corte De Justicia Porque se establecía Que era una especie De elección indirecta Pero ahora Y se declaró Inconstitucional Pero ahora En la Constitución Dijo que deben ser Son especies de jueces De destinación De elección indirecta Entonces pueden ser Evaluados por la Cámara De Diputados Y ser ata juzgados Por el Senado Entonces Debemos tener controles Los jueces De las otras Dos altas cortes Que son Tribunal Superior Electoral Y el Tribunal Constitucional No hay un mecanismo De evaluación Y debiera existir No veo un mecanismo De evaluación Pero Pero Ellos son electos Por el Consejo Nacional De la Magistratura Y la Constitución Establece Que ellos pueden ser Evaluados Mediante el mismo sistema Que sería ya Mediante un Un juicio político En el Congreso Pero el trabajo De todos Debe ser evaluado Periódicamente Porque incluso Mire Magistrado Procurador Cuando aparece Cuando aparece un jurista Que digamos Se la pone difícil A un fiscal En ocasión De una ocasión En ocasión De un proceso No es un tema De confrontación Personal Sino que eso Lo que hace Es que él se supere En la construcción De la acusación Y eso mejora La acusación Y le genera Que él compile Mejor las evidencias No vaya a ser Que en primera instancia Digamos Consigue ganancias De causa Cruza por Corte de apelación O va al Tribunal Constitucional Y finalmente Se desplome El proceso O sea Lo que hay que hacer Las cosas Viene desde un principio Y ojalá Que todos los juristas Que litiguen Tengan la calidad De los demás Que me han precedido En el uso de la palabra Porque eso generará Que los fiscales Se preparen Y déjeme decir Una de las lecciones Importantes Que trajo El Código Procesal Penal Es que se creó Una escuela Para fiscales Yo participé Tuve la ocasión He tenido muchas oportunidades Gracias a Dios Y a Doña Juliana Mi mamá Que en paz descanse La oportunidad De De participar En el perfil Ayudar a construir El perfil De la escuela Del ministerio público Y ese producto Que tenemos hoy Fiscales litigantes Eso no existía He sido facilitador De los defensores públicos Cuando estaban En la escuela Nacional De la magistratura Y participé ahí Como parte Del primer staff De profesores O facilitadores Que como se le llama Modernamente En la escuela Nacional De la magistratura En gerencia De Juan Manuel Pelleranos Gómez En gerencia De Luis Henry Molina Que demostró Una gran capacidad Gerencial La escuela Nacional De la magistratura Es modelo Para América Latina Y parte del mundo Igual que el nuevo Modelo penitenciario Doctor Muchas gracias Terminé ahí Muchas gracias Y mucha suerte Cómo no Hace rato Que nos pasamos Del tiempo Bueno Levantamos Esta sesión Hasta las 3.30 De la tarde De la tarde